Tengo un árbol de setas, tengo un árbol de setas, tengo un árbol de setas, ujú, tengo un árbol de setas. Y que onda amigos de YouTube, aquí Rucraflos saluda con un nuevo mod. Y este mod se llama el de, no se bien como es el nombre, pero el mod consiste en que te genera árboles de setas con un palito. Pero lamentablemente el palito no es crafteable, ya que los mods de ahorita con el blog Launcher1.6.7 están mejorando, ya que puedes craftear las cosas. Así que este lamentablemente no se puede craftear, pero está bueno y es con un colmo. Así que bueno, vamos a activar el mod, entonces vamos a opciones de Launcher, ahí lo tenemos arribita. Solo que no tengo la llave desaparecida, pero bueno, tocamos ahí. Vamos a administrar modpscripts. Luego, vamos, vamos, vamos a donde importar, almacenamiento local. Vamos a lo que es Download, pues donde lo tengan obviamente, en mi caso es Download. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, Red Mushroom Stick, bueno, así se llama el mod, así que tocamos aquí. Como pueden ver acá está activadito. Así que bueno, entonces damos atrás y ya lo tenemos activado. Ahora damos a Play, entramos al mapa que queramos. De una vez les digo que este mod no necesita texturas tampoco, como el de la granada. Pero está muy bueno, como pueden ver, acabé de crear unos árboles de setas. Y pues bueno, entonces no se puede craftear, un creeper, malditos de ellos. Pero entonces, para que funcione, tiene que tocar en el chat. Y escribimos, barra inclinada, R, M, que significa Red Mushroom, y TRI, pegado. Vamos en siguiente. Vamos back, no sale nada. Pero bueno, acá como pueden ver, dice Red Mushroom TRI. Sí, pero nada, un poquito de lag, perdón. En el chat no avisa nada, pero bueno, ahí te lo crean. Entonces, ¿qué, cómo funciona? Pues tenemos el palito y lo único que hacemos es tocar el piso. Como pueden ver, se ha creado un arbolito de setas. Así que voy a romper un momento y como pueden ver, no dropea nada. No bota nada, solo se crea ya. Y yo creo que eso tampoco, no. Y esto, tampoco. Bueno, como pueden ver es, sí es un arbol de setas, ya que son así. Son por acá sus hojas y por dentro no hay nada. Así que está perfecto este mod, pequeño pero útil. O bueno, no tan útil, pero no está muy bueno. Así que tócanos por aquí, por aquí y por aquí. Tenemos un bosque de setas. Y pues bueno chicos, como pueden ver, así funciona este mod. Este mod también está la aplicación de Mods for Minecraft Free, ya que ayer la volvieron a actualizar. Y pues antes de, y quiero decirles una advertencia, no sé si a ustedes les sirva. Y en la última actualización también hay un mod que se llama Time Control. Y pues no hago review de eso porque a mí no me sirve. Ya que pues el mod se supone que es un reloj que al tocar el piso con el reloj, puedes pasar de noche a día. Y bueno, solo eso se puede hacer. Pero en la descripción, ahí del mod, dice que es crafteable. Pero pues no lo puedo craftear. Así que no sé cómo sacar ese relojito, si no sé cómo se craftea, ya que me sale que se ha producido un error. No sé si a ustedes les sirvan. Por favor, intenten instalarlo y en los comentarios me pueden decir si a ustedes les sirven. Para mirar si es el mod que está dañado o tiene que ver algo acá con el Block Druncher o bueno. Así que bueno chicos, esto ha sido todo. Recuerden, soy Droidcraft. Si este video te ha gustado, dale like. Comenta para cualquier cosita. Suscríbete para más videos y si no lo has hecho, pues hazlo. Y bueno, nos veremos en otro video. Y adiós. ¡Woohoo! ¡Mods!